Porque tú así lo quieres, aquí están los Pepe Richard. Orgullos y vanidades, no duran eternidades, el daño que ahora me haces, a ti te lo harán un día. Sin darme cuenta que fuiste, dejándome sola y triste, tu traición me las pagarás, ya lo verás. Con tu orgullo y vanidad, ¿a dónde irás, dónde llegarás? Con tu orgullo y vanidad, ¿a dónde vayas, racasarás? Con tu orgullo y vanidad, ¿a dónde llegarás? Te lo digo yo, suavecito. Música Orgulloso y vanidad, ¿sabes? Te lo digo yo, suavecito. ¿Dónde irás, dónde llegarás? Lindo eres, pero malvado, mentiroso, desgraciado. Sin darme cuenta que fuiste, dejándome sola y triste, tu traición me las pagarás, ya lo verás. Con tu orgullo y vanidad, ¿a dónde irás, dónde llegarás? Con tu orgullo y vanidad, ¿a dónde vayas, racasarás? Con tu orgullo y vanidad, ¿a dónde irás, dónde llegarás? Con tu orgullo y vanidad, ¿a dónde vayas, racasarás? Y me voy, pero volveré con más, solo para ti. Música 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 Música